Las redes sociales Están matando a algunos jóvenes Jeremías dice La muerte Ha entrado por las ventanas Escuchen Es una profecía para los últimos tiempos Y está Destruyendo A los niños y a los jóvenes En las calles ¿Cuántos muchachos En esta noche Están vueltos nada por las redes sociales Hacen amigos, amigas por las redes sociales Se desnudan en las cámaras Ven pornografía ¿Tú crees Que así Dios va a hacer cosas Grandes contigo Tienes que limpiarte Tienes que arrepentirte Y yo quiero invitar a esta iglesia Con todo respeto Hermanos de oración Padres de familia Unasen en oración Para que Dios Limpie los jóvenes De tantas redes sociales Vean nosotros teníamos un ayuno En Cali Teníamos un ayuno Cuando pastoreábamos en Cali Y estábamos en el segundo ayuno Y ese día El Señor me dijo Llama a los padres de familia Y a los muchachos Para que comiencen a orar Para que el Espíritu Santo Les dé control Sobre las redes sociales Porque están pasando cosas Miren muchachos Si ustedes no le prestan atención ¿Sabe qué? El otro día estaba escuchando Que ¿Por qué están sacando Una de las cosas De las causas Una No es todas Pero una de las causas Por las cuales Están sacando robots ¿Sabe cuál es una de las causas? Es porque dicen que En ocho o diez años Los muchachos De hoy en día Esta generación Van a tener neuronas cerebrales Muertas Dañadas Porque las redes sociales Igual que el drogadito Es adicto Las redes sociales Están volviendo adictos Algunos muchachos Hay muchachos que ya no piensan Hay muchachos Miren usted cuando Están pegados al aparato A la mamá le habla Contestan mal Reaccionan mal Gritan al papá Gritan a la mamá Se les ha vuelto Yo no sé si alguien Vio estos días Si vio alguien Que mandaron un video Donde un muchachito La mamá le quitó el celular Y se tiró por un puente Redes sociales Que están matando A los muchachos Le están matando A los jóvenes Se está dañando La moral Está dañando la dignidad Está dañando todo Hermano Y eso es lo que El diablo quiere Que nuestros jóvenes Se contaminen de todo eso Entonces donde estarán Los futuros pastores Entonces donde estarán Las esposas de los misioneros Si el diablo Está haciendo Cosas con ellos Metiéndolos En el pecado En la maldad Pero en esta noche Hay inmenso poder En el nombre de Jesús Dios puede hacer un milagro En tu vida Dios puede cambiar Ahora Ahora ¿Por qué está pasando Todo esto? Si los que no tienen Que ver con las cosas De Dios Los sabios Están diciendo Hay que sacar robots Porque los muchachos En 8 o 10 años No van a servir Porque no va a haber Mentes pensantes No va a haber gente inteligente Porque las redes sociales Está matando Las neuronas cerebrales Los muchachos Hoy en día Ya no piensan Los muchachos Ya no actúan con cortura Todos aparatos Todos aparatos Y yo quiero invitar A los padres de familia Que comienzan el orden Por los viejos Porque hay hogares Vuelvo y repito Lo que tanto he dicho Hay hogares que parecen Salas de internet Un televisor en la sala Otro televisor en las piezas El papá tiene el aparato La mamá tiene el aparato Los hijos Y cada quien Y una vez la Biblia dice Que hubo una mujer Que se le perdió una drama La drama no se le perdió En la calle Se le perdió en la casa Puede ser que usted dice Mamá, papá Ay no, pero mi muchacho Está aquí en la casa Desde las 9 de la noche ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Necesitamos padres Necesitamos una iglesia Que se levante en oración Y en ayuno Para que todas estas cosas Que están dañando El futuro de estos muchachos El Señor ponga Su mano poderosa Le dé sabiduría A los muchachos Cambie la manera de pensar Y podamos tener Una generación Llena de la presencia de Dios Llena del poder de Dios Y una generación Que sirva a Dios Escúchale leo esto Y con esto termino No obstante Las nuevas generaciones Ya están creciendo Acostumbradas A la nueva tecnología Lo que brinda Hoy en día Generando Hoy por hoy Personas Más independientes Más solitarias Ay hermanas Que me siento sola Voy a buscarme Un amiguito ¿Cuántas niñas No han matado? ¿Cuántos jóvenes No han caído En cosas? Les han Los han contaminado De enfermedades Porque tienen citas A través De La Internet Las relaciones De las familias Se están perdiendo Los muchachos Hoy en día La vida de ellos La pasión de ellos Es Las redes sociales Cada día La gente está más sola La gente está más solitaria Cada día La gente Está más independiente Y déjeme decirle Que esto Cada día Va de mal en peor Porque la Biblia dice En los últimos tiempos La maldad No dice Se sumará Sino que se multiplicará Porque será más fuerte Estén de pies Por favor Pero yo pregunto Esta noche ¿Con quién Cuenta Dios? Jóvenes Que aparentan Ante una sociedad Por medio De las redes sociales Que viven momentos Muy felices Cuando la ausencia De Dios Es notoria En sus vidas Jóvenes Jóvenes Que están aprendiendo A suicidarse Por las redes sociales Grupos Que se forman De pactos Para matarse Para acabarse Pero esta noche Aquí hay un desafío Huche De las pasiones Juveniles De la carne El mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre O decides Esta noche Y entregas Tu corazón A Dios Para que te dé Un control Sobre tu vida Puedes estudiar El otro día Estábamos por allá En Europa Con mi esposo No me acuerdo Si fue Suiza O Italia Cuando una muchacha Hermana Yo soy antioqueña Hermana Yo vivía En una de las comunas De Medellín Mi casa de lata Piso de tierra Pero me propuse Ser la mejor Del colegio Señor Yo soy pobre Económicamente Pero soy rica Espiritualmente Y se propuso Estudiar Dijo Vea hermana Comencé a decirle Señor Dame control De las redes sociales Voy a estudiar Voy a demostrarle A ese colegio Que una cristiana Se puede ganar Una beca Y la muchacha Se metió en Dios Oraba Ayunaba Estudiaba Salió la mejor Bachiller De ese año Luego La mandaron A la mejor Universidad De Medellín Estando en la mejor Universidad Dijo Señor Voy a salir adelante Y regálame Un intercambio Me quiero ir A otro país Si quiero salir adelante No importa Que sea de una familia Pobre Pero quiero que Cumplas tu propósito Pero la muchacha Era fiel Estando en la universidad Terminando carrera La llamaron Y le dijeron Tenemos un plan Para ti Lo quieres aceptar Un intercambio Ve a Europa La muchacha Se fue a Europa Y cuando llegó a Europa Le dijo Señor Si tú me abres las puertas Yo me quedo por acá Trabajando Para ayudar a mi familia Oiga Señor Y voy a asistir a la iglesia Señor Porque no me regalas Un europeo Un cristiano europeo Que yo me pueda casar con él Y tener una vida feliz Señor Regálame un paquete completo Vea Ya me has dado estudios Ya me has dado todo eso Y me dice Mira ese muchacho Que está allá Un muchacho bien simpático De ojos verdes Dice vea ese muchacho Se bautizó Tiene el Espíritu Santo Está comenzando a servir a Dios Y me propuso que fuera su novia Eso es lo que Dios hace Deleítate a sí mismo en Dios Y Él concederá las peticiones De tu corazón Dale un aplauso al Señor El amor de esta noche ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!